En la obra del Señor, amén, gloria a Dios, antes de todo, quiero antes de empezar el mensaje, yo traje una tortilla, gloria a Dios, no sé cómo para los salvadoreños, porque yo sé que habemos de diferentes nacionalidades, cuando el comal no está muy caliente y se tira una tortilla, ¿cómo queda? Pasmada, ¿verdad? Así le decimos en El Salvador, esa tortilla no me salió bien, salió pasmada, amén, yo quise traer este ejemplo porque yo voy a tomar esa palabra en esta noche, donde se vaya a sentir ofendido, amén, gloria a Dios. Aleluya, bendecimos el nombre del Señor, amén, aleluya, bendecimos a Dios, amén, aleluya. Así vámonos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, doy gracias a Dios por este privilegio que Dios me ha dado, amén. Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, amén. Y yo le agradezco a Dios por este privilegio, no somos merecedores, pero Dios ha sido bueno, amén, Dios ha sido bueno, doy gracias a Dios también a la presidenta y también a toda la directiva, a toda la sociedad por este hermoso privilegio, amén. Gloria a Dios, aleluya. Así vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, amén, búsquelo ahí, usted siempre por favor me va a seguir con su vista, aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya, bendecimos a Dios, amén. Mateo capítulo 13, verso 1 al 9, todos lo tienen, gloria a Dios, amén. Todos lo tienen, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, verso 1 al 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos, amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno, aleluya, el que tiene oídos para oír, oiga, aleluya, gloria a Dios. Ayúdeme a orar, Padre amado que estás en el cielo, gracias te doy, Rey de gloria, por tu amor, por tu misericordia, Padre, por el privilegio grande, Señor, que tú me das, Señor, de poder predicar en esta hora, Señor amado, yo te pido, Padre, que seas tú ayudándome, Espíritu Santo, tú eres quien lo guía a toda verdad y a toda justicia, Padre, ayúdame, Señor amado, que seas tú hablando a través de mis labios, yo solo quiero ser útil para tu gloria, Padre, gloríficate, Señor, en esta noche, Señor, y que esa palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor amado, y queremos, Señor, ese fruto al cien, Señor, al sesenta y al treinta por uno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdame, Espíritu Santo, gloríficate en esta hora, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, amén, aleluya, gloria a Dios, puede tomar asiento, amén. Gloria a Dios, aleluya, en esta hora, amados hermanos, vamos a predicar bajo el tema cuatro tipos de cristianos, gloria a Dios, aleluya, cuatro tipos de cristianos, Jesús, amado hermano, fue un seguidor muy seguido, amado, mucha gente lo seguía, Jesús, amén, fue un líder muy, muy seguido por muchos, amén, que lo admiraban por la tan, tanta sabiduría que él tenía, amén, gloria a Dios, cuando Jesús llegaba en algún lugar, amado hermano, eran miles y miles de personas que seguían a Jesús, en esta ocasión, amado hermano, Jesús estaba junto al mar, ¿verdad? ¿qué es lo que vamos a leer? Amén, donde ahí, amado hermano, habían muchos campesinos, así como nosotros, ¿verdad? No sé si alguno es de la ciudad, pero yo soy del campo, amén, no me da pena decirlo. Había muchos campesinos, así como nosotros, Jesús les hablaba de una manera muy sencilla, porque él no le iba a venir a hablar con tanta elocuencia, porque ellos no le iban a entender, eran gente sin, sin estudio, eran personas que quizás no, no, apenas tal vez escribían su nombre, pero Dios se acoplaba de esa manera en hablarle para que le entendieran, amén. Hablaba de una manera muy sencilla para que todos entendieran su mensaje que él recibía. Pero Jesús, siendo amado hermano, Dios sabía que no todos, amado hermano, les seguían con un mismo sentir y con un mismo corazón, porque Dios lo conoce todo. Aquí podemos a ver muchas personas, pero no todos vienen con un mismo sentir. Aquí podemos a ver todos que están diciendo aleluya, gloria a Dios, pero Dios quien conoce el corazón, amén. No todos eran sinceros, muchos de ellos les seguían por interés personal. Yo no sé de qué manera usted le está siguiendo a Dios, con qué interés, pero si usted viene aquí para adorarle, para glorificarle, para exaltarle, para exaltarle, para exaltarle, para exaltar su nombre, pues gloria a Dios, amén, porque Dios lo conoce, amén. Y Dios, amado hermano, Jesús dividió la tierra en cuatro tipos diferentes. Dice el verso 1 y 2 que él llegó a ese lugar junto al mar y les enseñaba su doctrina. La palabra doctrina, amado hermano, significa enseñanza de temas. Hay pastores que le dicen a uno, hermana, si usted aquí predica, no me vaya a predicar doctrina. Pero en realidad, amado hermano, la doctrina nos habla desde Génesis, capítulo 1, se habla, se predica hasta Apocalipsis, capítulo 22. Amén. O sea que nosotros no podemos dejar de hablarlo porque esta palabra es doctrina. Amén. Esa palabra es enseñanza, amado hermano, aleluya. No podemos callar esta verdad, amén. Aunque lo digan, no predique doctrina, pues vamos a predicar porque esta palabra es doctrina. Amén. Jesús le habló a aquellos campesinos, amado hermano, de cuatro tipos de tierra, aleluya. La intención de Cristo fue, amado hermano, y será siempre para abrirle los ojos, para abrir la mente, para abrir el corazón de cada uno de aquellos que lo escuchaban, amén. Amén. Dice el verso 3, amado hermano, que el sembrador salió a sembrar. Así les dijo la parábola, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar, aleluya. Y ese sembrador tiene nombre, amén. Amén. Ese sembrador se llama Jesucristo, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Que vino desde los cielos, amado hermano. Vino de los cielos para venir a sembrar esta palabra para que fuéramos libres. Amén. Y ese sembrador, amado hermano, se dio cuenta que la semilla cuando caía en esa tierra, amado hermano, algunas no nacía la planta. Él se dio cuenta que cuando sembraba esas semillas, no salía la plantita. Y él pudo identificar esos cuatro tipos de tierra. Amén. Gloria a Dios. La número uno, amado hermano, esta tierra está junto al camino. Amén. Número dos, esta tierra está llena de piedras. Número tres, esta tierra está llena de espinos o de espinas. Número cuatro, que no la queremos pasar por alto. Amén. Jesús la llama como la buena tierra. Aleluya, gloria a Dios. Y en esta noche, amado hermano, veremos qué tipo de tierra es usted y qué tipo de tierra soy yo. En esta noche nos vamos a dar cuenta, nos vamos a identificar qué tipo de tierras somos. Amén. Amén. Y si es de Dios o es del otro. Ahí nos vamos a identificar. Cierto. En primer lugar, amados hermanos, tenemos los cristianos pasmados. Amén. Yo le dije que la iba a mencionar y por eso me adelanté. Amén. Porque yo soy salvadoreña. Y si otro hermano, pues, es de otro lugar, perdóneme, pero esa palabra la usamos con mucho respeto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En primer lugar, tenemos los cristianos pasmados, amado hermano. ¿Qué significa esta palabra, hermano Abel? Que usted quizás me dirá, porque yo la tengo del diccionario. Según el diccionario, amado hermano, es alguien que está siempre con la boca abierta. ¡Santo! Aleluya. Siempre está con la boca abierta. Aleluya. Es una persona distraída. Amén. Es una persona. Es un alimento que está mal costido, amado hermano. Amén. Aleluya. Cristo identifica, amado hermano, a los cristianos pasmados a través de un tipo de tierra. Aleluya. Aleluya. Una boca abierta, amado hermano, que fácilmente le roban lo que tiene. Imagínese que yo esté dormida y usted, yo, me viene ahora rápido a mi Biblia porque yo no me di cuenta. Estaba distraída. Estaba con la boca abierta. Amén. Amén. Jesús le dijo a estos personajes que se oyen bien fuertes a palabra, hermano, pasmados. Amén. Son aquellas tierras junto al camino. Aleluya. Aleluya. Y ese tipo de tierra, amado hermano, es una tierra aplastada. Una tierra, yo no sé si usted, que es del campo, vio una tierra que estaba como seca. Amén. Como que hasta se miraba que, como que habían así media quebrada la tierra. Amén. Bien seca esa tierra, amado hermano. Era dura donde los hombres la habían formado ese camino. Ese camino se había formado porque muchas personas pasaban por ahí y se había vuelto bien dura. Amén. Y a esos hermanos, personas pasmadas, aleluya, les cae la palabra y dice el Señor, aleluya, que después la oyen, pero rapidito se olvidan. Rapidito se olvidan. ¿Por qué se olvida? Porque rápido viene Satanás, amado hermano, y quita la palabra que se sembró en ellos. Cuando nos glorificamos a Dios, amén, aleluya. Escucha la palabra y dice, bueno, dice la palabra de Dios que esto es malo, dicen aquí adentro. Pero ya cuando salen se les olvida. Porque viene Satanás y se las quita. Esa semilla que Dios fue a sembrar ahí. Estos pasmados, que usted yo creo que hasta va a soñar con esas palabras, son aquellos, amados hermanos, que se les dice, deja de usar el pantalón y lo siguen usando. Se les dice, deja de pintarte el pelo y lo siguen pintando. Se les dice, deja de maquillarse y se sigue maquillando. Yo sé que muchos que van a estar viendo este video me van a atacar, pero no me importa, amén. Porque son gente que escuchan la palabra, pero si un mismo la olvidan, amado hermano. Y por eso nos llaman regalistas, amén. Porque esta palabra les cae como un limón, una herida. Le dicen, dejan de usar arete y lo siguen usando. Le dicen, dejen de usar las cadenas y las siguen usando. Y según la Biblia, a mí me dice que el único que andaba encadenado era el gadareno. Porque estaba endemoniado. Por eso lo tenían encadenado. Se les dice, dejan de usar tacones y lo siguen usando. Amén. Como que escuchamos por un oído y por el otro oído, se nos sale, amén. ¿Por qué? Porque somos personas que el enemigo nos viene a quitar esas semillas que Dios había sembrado. Amén. Lo seguimos haciendo, amén. Le queremos llevar según la contraria al pastor. ¿Y usted cree que cree? ¿Con quién cree usted que está metiendo? ¿Es con Dios? Dios nos quiere puros santos, amados, amados, limpios. Que toda la gastura que el diablo quiera venir a ensuciarse. Pero dice, no, es que yo con el pastor, es que se cree. Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Pues el diablo ya le robó esa semilla. Ya le robó esa semilla. Y aunque no quiera, pues es un cristiano pasmado. Que fácilmente el diablo le viene a quitar la semilla que Dios había sembrado. Amén. Aleluya. Y aunque viviré mal, ¿es la verdad? Amén. Porque está con la boca abierta, escucha la palabra y sigue haciendo lo que usted le da la gana. Cierto. Amén. Aleluya. 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 ¿Cuánto nos gozamos? Amén. Aleluya. Aleluya. En el verso 15, amados hermanos, viene Satanás, dice, y quita la palabra de ellos. Y es aquí, amados hermanos, que hay gente que quizás te sale de acá y el diablo le dice, no lo hagas, no la oigas. Ay, ay, ay. No le hagas caso. Ella exagera. Ella es anticuada. No le hagas caso, le dice el diablo. No oiga lo que están diciendo. Y así salen como si nada. Escucharon la palabra, pero le está igual. Siguen siendo los mismos rebeldes, ¿verdad? Aleluya. Porque son bocas abiertas. Y fácilmente el diablo les quita lo que sembró. Fácilmente, amados hermanos, las iglesias hoy en día están llenas de cristianos, bocas abiertas. Cierto. Están llenas, amados hermanos. Se les dice, no haga esto. Y como que le dice, hágalo más rápido. Se les dice, miren, no digas sí. Y más lo dicen. ¿Será que aquí hay gente así? ¿Será que aquí hay gente boca abierta? Nosotros tenemos que abrir nuestra boca para adorar a Dios. Tenemos que abrir nuestra boca para estancar a Dios, para glorificar su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra vino, amados hermanos, el otro día. Yo me recuerdo que el Señor dijo, no andará chismeando yo, Jehová. ¿Y qué es lo que hace mucho? Ya viste a qué hago. Ya viste a qué. Ya viste a fulano. Si no, agarra el teléfono. ¿Aló? ¿Sí? ¿Escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Escuchaste lo que dijo la hermana? Qué barbaridad, ¿verdad? No, hombre. Córtelo, hermano. Repréndalo. Cuando Dios dice que no andará chismeando en su pueblo, dice Jehová. Jehová, dice el Señor. Aleluya. No podemos, amados hermanos, si escuchamos la palabra. Si usted ve que una hermana viene aquí queriéndole contar algo, queriéndole sacar, córtela. Córtela. Aunque se lo den, repréndala en el nombre de Jehová. No le decadir, amados hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo que? Como que dice, en mi país el Salvador es choriconsentidor, pena igual. Así como el que lo dice, como el que lo escucha, es pena igual. ¿Por qué? Porque está consintiendo. Lo que el hermano o la hermana le dice. Cuando usted vea que un hermano le llama para estarle chismeando. Porque van a venir con mucha espiritualidad, hermano. Con mucha. Ay, no, hermano. Cierva de Dios. No, hombre. Varón de Dios. Varona de Dios. Qué espiritual se mira, ¿verdad? Pero viene con una astucia, hermano. Terrible, amén. Usted tiene que ser sabio. Dice la Biblia que seamos astutos como la serpiente. Cierto. Pero ya está haciendo comentario ya con el sentido de saber la vida del hermano. No podemos, hermano, estar investigando la vida del otro. ¿Sabe que yo entre menos es para mí mejor porque es menos carga para mí? Amén. Amén, es cierto, sí. Uno no tiene que andar averiguando la vida del otro. Más nos santificamos para Dios. Amén, amén. Porque uno no se da cuenta lo del problema del otro. Amén, que verdad. Amén. Mi boca es para ti. Yo hasta que hubo, hermano, hubo mi cabeza, hubo mis ojos, mis oídos para que no escuche cosas que no tengo que escuchar. Mi boca para que no ve cosas que no tengo que ver. Mi boca, madre hermano, no voy a hablar cosas que no tengo que hablar. Amén. Mis oídos nos tenemos que cuidar para Dios, madre hermano. Amén. Santificarnos en todo el sentido de la palabra. Amén. Santificarnos para Dios. Cierto. En lo más mínimo, madre hermano, hay que santificarnos. Y cuando sentimos nosotros, que en otras palabras, dice uno, ay, metí, como dice, los pies, las patas, dice otro. Amén. Dice, perdóname, Señor. Porque el Espíritu Santo nos redargüe. Amén. Ya cuando a alguien no le redargüe el Espíritu Santo es porque ya tiene que autorizar, amén. Amén. Ya tiene que autorizar a la conciencia. Es verdad, aleluya. Amén. Nosotros tenemos que ser oídores y también retenedores de su palabra. No tenemos, amados hermanos, como la sandía, que usted le tira la agua a la sandía sin antes de partirla se resbala. Así hay muchos que la palabra se predica, pero no lo les resbala. No la ponen por otra, amados hermanos. Cuando Dios nos dice que no seamos tan solamente oídores, sino hacedores de su palabra, amados amados hermanos. Eso lo dice el Señor, amén. Porque la tierra aplastada, amados hermanos, la semilla está, no entra, no entra para nada. El diablo dice a los demonios, representan a la ave del cielo, que bajaron y se comieron la semilla. Eso representa al diablo, a esas aves que vinieron a robar esa semilla que el sembrador había sembrado. El segundo tipo de tierra, la tierra llena de piedras, en el verso 5. Esta tierra es la que está llena de piedras, amados hermanos, que cuando el sembrador siembra la semilla, no tiene profundidad. Por lo tanto, cuando sale, la raíz prácticamente sale afuera. Cuando el sol sale, esa planta se quema, porque la raíz está afuera, no está adentro, porque está entre pedregales, amén. Esta representa, amados hermanos, a los cristianos emocionales. A los cristianos emocionalistas, amén. Esta tierra representa, esta tierra, amados hermanos, a este tipo de cristianos que solo son emocionados, amados hermanos, a este tipo de cristianos, a este tipo de cristianos a este tipo de cristianos, cristianos, yo no sé si usted conoció un árbol que se llama guaruma, amén. Ese palo, amados hermanos, de guaruma, cuando usted lo enciende, solamente es humo. Nada de fuego. Usted quiere quizás encender el fuego, pero no lo enciende. Solo puro humo, nada más. Y pura humazón y nada de fuego, amados hermanos. Las iglesias, amados, hoy en día, amados hermanos, están llenas de gente emocionalista. Amén. Pienso que cuando los lleva, no hombre, usted los oye hablar, hermanos, hasta lo convencen. Son gente emocionada que tienen tantos proyectos, hermanos. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, varón, hombre. Yo me voy a meter cinco días de ayuno. Yo me voy a meter dos días de ayuno por semana, varón. O hermana, no hombre. Son pura emoción, amados hermanos. Pero cuando usted me lo ve, se me vino para abajo de un proyecto que venía. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! La vida nos habla, amados hermanos, de esta gente emocionalista. Dice Santiago, capítulo 1, verso 8. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¡Amén! El hombre de doble ánimo, amados hermanos, es aquella persona que ahora dice una cosa que es puro fuego, puro, puro todo, ¿verdad? Pero mañana ya piensa diferente, ya no cae, ya no quiere, amados hermanos. Esa es la gente de doble ánimo. Esa es la gente, amados hermanos, que usted le oye predicar, pero ya el día de mañana lo mira que ni levanta las manos. ¡Aleluya! Lo mira que dice gloria a Dios. Lo mira caído, hermanos. Y hasta se ponen así. ¿Por qué son personas inconstantes en todos sus caminos? Que hoy están emocionados, puro fuego y mañana puro humo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Fácilmente cambian de parecer, amados hermanos. Los de doble ánimo son gente que usted nos escucha un montón de cosas que van a hacer. ¡Ajá! Vamos a hacer esto, amados hermanos, hermanos, hermanas, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Es pura bulla. Mejor no hable, ¿amén? ¡Amén! Que Dios en los secretos, pues mejor, ¿verdad? ¡Cierto! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Usted lo puede ver, hermanos, con tanta energía. Esa gente emocionada, bien llena de visión, pura visión, amados hermanos. De hecho que hasta a usted creo que lo pueden convencer. Hay unos que comienzan con sus proyectos, amados hermanos, pero no los terminan. No los terminan, pero es fuego de guaruma, ¿amén? Es puro humo, ¿amén? Son llamadas de tus, amados hermanos, son puras emociones, ¿amén? Dejan tus proyectos a medio camino. Si se vencer algo, termínalo, amados hermanos. No seas pura emoción, amados hermanos, aleluya. Si le dices algo, amados hermanos, hasta se enojan. Se enojan, ¿no? Que tú vas a hacer esto. ¿Y tú qué te crees? ¿Por qué me dices algo a mí? Si yo lo dejé de hacer, pues es mi problema. Imagínense, esos proyectos, ¿dónde quedaron? Se enojan, amados hermanos. Pero de estos emocionados están muchas iglesias llenas. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que en cierta ocasión un joven en una iglesia le dijo al pastor, pastor, le dijo, sería bueno que comprara unos buenos parlantes para que nosotros entamos hasta unción cuando cantemos. Y el pastor, pues, dijo, bueno, bueno, voy a hacerle caso a este joven. Tal vez al hacerle caso, pues, él se mete más con Dios. Y lo compró a los parlantes, hermano. Y de ahí que hasta quería que cambiaran la batería. Y dijo él, no, no, le dice el pastor, yo ya gasté casi 12 mil dólares, porque es caro, hermano, los parlantes. Ya gasté casi más de 12 mil dólares, no puedo ya seguir gastando más. Y, hermana, tanta emoción que solo aguantó dos meses en la iglesia, sin exagerar. Dos meses y se hizo descalcerse, como eran los hermanos. Se hizo descalcerse, hermano. No se volvió a ver a la iglesia. ¿Por qué? Porque son entes emocionadas. De puros proyectos y no los que vienen. Dos meses, hermano, imagínense. Y hay muchos aquí, yo lo sé. Que tal vez van a venir con muchos planes. Diciéndole al pastor, haga esto, haga lo otro. Y es de pensarlo bien, hermano. Es de pensarlo bien. Y después y yo hablamos, hermano, hermano, que aprendamos a conocer al pueblo, amén. Porque hay muchos que vienen llenos de muchos proyectos, pero son emocionados, amén. Esto nunca va a llegar a ningún lado, hermano. Esa gente emocionada no va a llegar a ningún lado. A ningún lado van a llegar, amén. A los emocionados, cualquier cosa les derriba los proyectos. Cualquier cosita los derriba, amén. Porque no eran proyectos de convicción, amada hermano. ¿Verdad? Sino de emoción. Pero yo sé que aquí hay mucha gente, ¿verdad? De convicción, amén. No le hubo, amén. Que sabe lo que quiere, amén. Aleluya. Se le fue el gozo. A los emocionados, amén. Si usted es uno de ellos, pues, esta palabra es para que salga de esa emoción. Que haga convicción en nosotros, amada hermano, que cambiemos y seamos mejores cada día, ¿verdad? Aleluya. Vamos a hablar de la tercera tierra, amado hermano. La tercera tierra es la que está llena de espinos. Tierra espinosa. La palabra, amado hermano, dice que el sembrador sembró en esa tierra espinosa. Y dice que cuando el sembrador sembró en esa tierra espinosa, dice que esa planta creció, pero los espinos la ahogaron. O sea que sí nació, pero los espinos crecieron más alto y la ahogaron a esa planta. Y estos son los cristianos rencorosos. Amado. Aleluya. Este tipo de cristianos, amado hermano, son aquellos que aceptan la palabra, la escuchan. Amén. Se gozan. Amén. Entonces, ¿están de acuerdo? Amén. Lo que se predica, amado hermano, pero no importa como venga la palabra, ellos dicen, gloria a Dios, amén. Aleluya, dicen. Pero hay un problema. Aleluya. Jesús le llama a esa tierra espinosa. Aleluya. En Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Aleluya. Aleluya. Son gente que aman la palabra, hermano, que sí la aman, pero que todavía la andan trayendo cargas de amargura en sus corazones. Aleluya. Traen raíces de amargura, hermano, hermano, y esa palabra la ahoga. ¿Por qué? Porque lo que hay en ese corazón es raíz de amargura y aunque esa palabra acá llega, esa raíz de amargura hace que ahogue esa semilla que se le está sembrando en el corazón. Aleluya. ¿Y qué es una raíz de amargura, madre hermano? La palabra amargura significa algo que tiene sabor a hiel, que produce una sensación bien desagradable al cuerpo. Las raíces de amargura, amado hermano, son falta de perdón. Es algo bien fuerte, amado hermano. Una persona que no sabe perdonar, hay gente que hasta se enferma. Porque tiene un corazón dañado, un corazón sucio, porque además hay una raíz de amargura. Usted puede perdonar, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Porque si no puede perdonar esa palabra, no puede formarlo, amado hermano. Cuando nosotros no podemos perdonar la palabra, al que quiera hacer el efecto en nuestra vida, no se puede formar en nosotros. Porque hay algo en el corazón de aquella persona que no lo deja ser formado por esa palabra, amado hermano. Aleluya. Muchos son el día, vuelvo a repetir, están enfermos, porque son gentes amargadas, amado hermano. Que cualquier cosa les molesta. Cualquier cosa, no se les puede decir nada porque ya están amargados. Amargadísimos, amado hermano. Hay gente que dice, no, pero yo la perdoné. Pero sigue recordando el pasado. Yo la perdoné, pero le sigue sacando los trapos al sol, como dicen ahí en mi país. La perdoné, pero no, dice perdona, pero no olvida. Cuando Dios, imagínense que Dios fuera así con nosotros. Cuando Él dice que cuando nos perdonó, nuestros pecados los llevó a la profunda de la mano. Y ya no se acuerda más, señores hermanos. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios que dice que nos perdonó importando. En la condición que nosotros estábamos, Él nos perdonó y no nos saca y nos pasaba a nosotros. ¿Qué hace usted cuando alguien le pide perdón? Te perdono, pero no olvido. Cuando eso no es perdón, Él nos perdonó. Cuando nosotros perdonamos, borró y cuenta nueva. Me falló, pero gloria a Dios. Fue un deslizón que hizo el hermano o la hermana, pero yo lo perdono. Y cuando el enemigo quiera venir a estorbar su mente, porque el enemigo es malo, le va a tirar dardo. Y le va a decir, no, ¿te acuerdas lo que te hizo ese o esa o aquel o aquella? Ahí es donde tiene que reprender. Amén. No permitir que el diablo venga a poner un huevito a su mente, a su corazón, para que lo destruya. Amén. Porque una raíz de amargura, hermano, nos hace perder lo precioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. No tiene que haber raíz de amargura en nuestros corazones. Amén. Porque si hay en nosotros, amado hermano, esa raíz de amargura, ahí seguirá espiritualmente derrotado. Amado por la falta del perdón. Amén. Yo no sé por qué a la gente le cuesta perdonar, hermano, llevar una vida sana. Amén. 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 Porque cuando uno es fácil, hermano, de perdonar, no le voy a decir que tal vez a usted no se va a sentir incómodo en el momento, pero de ahí se le olvida. Amén. Quiere una vida tranquila, de paz. Amén. 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 No lo tiene que costar perdonar, hermano. Amén. Tenemos que saber perdonar para estar saludables. Amén. Porque si no, hermano, vamos a vivir enfermos. Aleluya. Si aquel o aquella es así, déjelo. O déjela. Y usted viva una vida tranquila. No puede usted, amado hermano, andar sufriendo dolores a menos. Hay gente, amado hermano, solo porque aquella persona no se lleva bien con la otra, yo tampoco, dice. Yo no me voy a llevar bien con esa, con esa. Imagínese, esa, dice. Aleluya. Con bien, con bien, no se puede, hermano. Como que fuéramos mercaderas allá, haciendo, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. No podemos vivir un cristianismo así. Así es. No lo podemos vivir, hermano. Nosotros tenemos que amarlo. Si usted ve que el hermano no lo saludó, o porque aquella no se lleva, usted, hermana, rompe barrer, le bendiga, hermanita. Amén. Dios le bendiga. Yo sé que usted no me quiere saludar, pero, ¿verdad Dios? Usted me da una mofetada al diablo, hermano. Amén. Amén. Como dijo alguien, que se le voltó la tortilla al diablo. Amén. Aleluya. No podemos, amado hermano, andar suendo con la aventura ajena. Amén. No se puede. No. Porque si andamos con esas cositas, hermano, no se vista porque no se va. Si andamos con esa niñería, no se vista que no se va. Amén. Amén. Viva la vida sana en Dios, amado hermano. Es una vida saludable en Dios. Ya tocamos, hermano, hermano, tres tipos de tierra. Una fue los pasmados, amén. La otra fue emocionales. La otra fue los amargados. Amén. Espero que no sea uno usted de ellos. Amén. Vamos con el último que no podemos dejar por alto. No lo podemos dejar pasar por alto. Amén. Que esa es la buena tierra. Amén. Dios quiere que todos seamos buenas. Cierto. Amén. Que cuando se siembra el fruto, amado hermano, demos el fruto al 100, al 60, al 30 por uno. Amén. Que sepamos dar buenos frutos. Amén. Esta es una tierra que es libre de piedras, esa tierra. Esa tierra es libre de piedras, es libre de espinos, es libre de ser una tierra dura. Es una tierra preparada. Cuando usted va a sembrar algo, esa tierra tiene que estar preparadita para poder usted sembrar la semilla. Así nosotros, como seres humanos, tenemos que estar preparados para que esa semilla penetre en nuestros corazones. Para ser diferente, amado hermano, para que estemos personas llenas de amor, de misericordia, personas llenas de amor, que el amor de Dios esté en nuestros corazones. Que cuando la semilla cae, no hay nada que la estorbe. Así tiene que estar nuestros corazones. Que cuando esa palabra, aunque venga muy fuerte, amado hermano, que usted la reciba, no diga, oh, esta palabra es para aquel, oh, es para aquella. No, usted recibe de su parte y déjela en el parque al otro, pero no la diga es para vos, no. No, 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 usted reciba su parte y glorifique a Dios. Amén. Estos son los cristianos de convicción y certeza, amado hermano. Los que cae la semilla en buena tierra. Hebreos capítulo 11, verso 1, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esos son los cristianos que están de buena, o sea, tienen una buena tierra. Porque son cristianos de convicción, son cristianos de fe, amado hermano. Que aunque no les dan bien las cosas, glorifica a Dios. Aunque las cosas no están bien, glorifica a Dios. Con una recuerda, amado hermano, de Job. Job es un ejemplo en la palabra. Amén. Job tenía una tierra, era una buena tierra. Amén. ¿Por qué? Porque aunque no les cosas no les estaban bien, yendo bien. Imagínense, se le murieron sus hijos. Perdió todo. Pero aún decían, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Aleluya! ¿Cuántos decimos así, sea el nombre de Jehová bendito? Porque esas son personas que tienen buena tierra, amado hermano. Quien recibe la palabra tal como esté, recibe la palabra no importando la condición que se encuentra, glorifica a Dios. Aunque usted sienta que esa palabra lo desplaza, pero dice, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Son cristianos, amados hermanos, de convicción, porque saben lo que quieren. Amén. Saben esperar en el tiempo de Dios. Amén. Nada los mueve. Nada, 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 nada los mueve. No importando lo que pase, están con convicción. Amén. El cristiano que es buena tierra se siente mal y no por eso deja de venir a la iglesia. El cristiano de buena tierra, amado hermano, dice, no, no es posible, me siento mal, pero yo no voy a tener en poco. Dejarme de congregar cuando Dios dice que no nos dejemos de congregar. Amén. El cristiano de buena tierra, hermano, nada lo detiene. Y si se queda un día, amado hermano, yo le estoy, se siente mal. Porque hay gente, amado hermano, que se queda y le da igual. Amado hermano, como si nada, nada, yo, no voy, pero yo le estoy en el trabajo. No, hombre hermano, rapidito, está esperando hasta que amanezca. Y rapidito llama. Ay, hermano, pastor, ay hermano, pastor, o bueno, si el pastor tuviera negocio, pero no tiene negocio. Ay, le dice, jefe, o como le llame, lo siento, pero amanecía, empieza a toser usted, ¿verdad? O que no tenga tos, pero no quiere ir, ni puese. O estornuda ahí. Pero hermano, pero se enferma, amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque hay gente, amado hermano, lo que le digo, hay gente que le da igual. Besa o no, besa. Pero para lo espiritual, ¿qué es lo que lo va a salvar, hermano? Yo hay veces, hermano, yo he venido tal vez cansada, he venido quizás triste, porque todos nos sentimos muchas veces tristes. Pero cuando uno, hermano, escucha una palabra de parte de Dios, uno lo levanta. Aunque sea fuerte la palabra, no, porque lo que está cubriendo todo esto, yo voy a salir. Pero cuando se queda en casa, ¿qué es lo que está alimentando usted? ¿Qué es lo que alimenta? La carne, amado hermano. Uno se tiene que sentir mal cuando deja de congregarse. Es decir, no, porque este ahí es donde conoce a la persona que es buena tierra. Que se siente mal cuando no se congrega. Porque deja de alimentarse espiritualmente. Es como cuando usted es una plantita que sembró y no le echa agua. Esa planta se va a morir, se va a marchitar. Así es nuestra vida espiritual, amado hermano, cuando no la alimentamos. Yo he conocido, amado hermano, a gente, hermanos, que enfermos se vienen a la casa del Señor. Enfermos se vienen a adorar a Dios y salen diferentes, diferentes, amado hermano. Ellos salen igual. Imagínense que si nosotros hubiéramos sido como Pablo cuando fueron golpeados en las espaldas por predicar esta palabra. Y nosotros no lo porque vamos a trabajar unas ocho, diez horas. No queremos adorar a Dios. Pero Pablo, amado hermano, estaba ya con aquel otro balón que fuera golpeado como treinta y nueve latigazos, cuarenta latigazos menos uno. Ellos no se quedaron con la boca callada. Estaban con las manos amarradas, los pies amarrados, hermanos, pero la boca no la tenían. Porque ellos adoraban a Dios, amado hermano. Ellos empezaron a adorar y dicen que la cárcel, la cárcel, las puertas de la cárcel fueron abiertas. Y nosotros por un dolor de cabeza, hermano, porque me duele el dedo, me duele el pelo. Ya no queremos venir a la iglesia. Por cualquier cosa, cuando vemos hombres ejemplares en el Señor. Porque si usted lee la palabra, esos hombres, hermano, ¿usted qué cree? Con un latigazo que le den a usted, usted ya no quiere. Si con una mala mirada que le dejan ya no quiere venir. No le damos con un latigazo, hermano. No le puede, hermano, que por cualquier cosita usted se va a quedar en la casa. Imagínese, Pablo, con esos cuarenta azotes menos uno, dice la Biblia. Cuando él empezó a adorar a Dios. Imagínese que hubiera dicho, no, señor, tú permitiste por qué me pegaran. Yo no te voy a adorar. Dios sigue siendo Dios si usted no adora. O Pablo no adoraba, él sigue siendo Dios. Aquí el que se hace mal es la misma persona, nadie más. Es la misma persona. Imagínese cuán poderoso es adorar a Dios. Que Dios le plació demostrarle a aquel hombre que estaba ahí, a aquel guardia, los personajes que estaban en esa cárcel. Dios los respaldó. Que se ganó esas almas para Cristo, imagínese. Qué bonito que nosotros fuéramos así, ¿verdad? Tenemos que ser buena tierra, hermano. Una buena tierra, no cualquier cosita lo va a adivinitar. Tiene que ser de convicción, de carácter, de firmeza, hermano. Amén. Pero con esto no le voy a buscar, amén. Porque usted no viene algunas veces. No le busco. Porque Dios lo conoce, amén. Pero hay cristianos, hermano, de convicciones fuertes. Estos son capaces de perdonar y de amar. De buscar la paz. Aquí es lo que le estaba diciendo. Si usted ve que a aquel hermano, ojo, le da la espalda, usted busca la paz. ¿Qué le bendiga, hermano? Con una sonrisota. ¿Este ahí, verdad? Con una sonrisa. Dios le bendiga, hermanita. Dios le bendiga, mi hermano. Como dice la hermanita, haga la paz de Cristo. Y gloria a Dios, ¿verdad? Ahí está ella proclamando la paz. Amén. Aleluya. Porque así dice la escritura, la paz de Cristo, decía Pablo. Porque, hermano, tiene que haber paz en nosotros. Esos son los cristianos verdaderos, amén. Que llevamos la, buscamos la paz. Dice la Biblia, buscan la paz y la santidad. Amén. No solo en la santidad, también es la paz. La paz que usted tiene con su hermano. La paz que usted tiene con su hermano. Porque dice, sin la paz, nadie le verá. Porque si hay raíces de amargura en nosotros contra aquel hermano, que hermano no le vamos a ver a Dios. Para nada. Podemos estar haciendo ayuno, vigilia. Pero si tiene cosas raras contra su hermano, es mentira. No le podemos ver porque la Biblia así lo dice. Nadie le verá, amén. Dice que esas personas que son buena tierra, se les ve en su forma de adorar a Dios. Son entregados. Son sencillos. Son humildes de corazón. Humildes. ¿Usted sabe que es una persona humilde? Amén. No se la tengo que explicar entonces. ¿Usted ve a Dios? Como dice mi esposo, hay gente. Usted ve que hay gente que no se le puede decir nada, ni el pastor le puede decir nada. Porque ya se le levanta. Se le olvida que él es el pastor. Le falta en el respeto. O sea, se les olvida. Que piensa que se va a agarrar quizás con su tío, su hermana, o su hermano, o su primo. Pero no, hermano. Dios dice que se le tiene que tener respeto a los pastores. Porque dice que no es una autoridad dada por hombres, sino dada por Dios. Eso dice el romano en el capítulo 3, si no me equivoco. Me equivoco, que esa autoridad, Dios se la dio a él, a los pastores, los que me van a escuchar. Uno tiene que respetar a sus pastores. No podemos, como quien dice, oh, no le voy a hablar, le está hablando el pastor. Y dice, ah, es el pastor. Yo no le contesto. Que se espere. Claro, si usted está trabajando, está trabajando, se entiende. Pero usted pudiendo contestar a su pastor, no contestarle, hermano. Que le vale, como dice mi esposo en tanqueta. Así dice mi esposo. Le vale cualquier cosa. No, hermano. Uno tiene que, imagínese, si con un hombre, a usted le falta el respeto, no le está faltando a Dios también. Porque esa autoridad es de parte de Dios. ¡Aleluya! Amén. Usted no nos pone el hermano con facilidad. Oh, dice el pastor, me exhortó. No viste como predicó. Yo estoy enojado con él. Yo no le voy a contestar. Le faltan el respeto con facilidad. ¿Se enojan? ¿Usted cree que es buena tierra? Usted está identificando ahorita. Amén. 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 Los cristianos de este último tiempo, hermano, hermano. Vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Y con esto terminamos. Veremos aquí el carácter de los cristianos de los últimos días. Lo identificaremos aquí y agárrese en estos versículos. Bien con esa última lectura. Dice que el carácter de la gente de los últimos tiempos, según de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, le dice Pablo, también debes saber esto, le dice a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habían hombres y mujeres amadores de sí mismos en aquellos días y en este último tiempo. Gente que, amado hermano, que para tomar decisiones no le piden permiso a Dios. Porque dice amadores de sí mismos, ¿verdad? Amén. Son amadores de sí mismos porque son guiados por su carne y no dan lugar a Dios. O sea, son amadores de sí mismos. O sea, no le importa lo que Dios diga. No le pida la dirección a Dios. Si no, son gente amadora a sí mismos. Sigue diciendo, habrá gente ávaros, panagloriosos, soberbios, gente que no se le puede decir nada, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto es lo que a mí me asusta, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. O sea, que esta gente es tan peligrosa, amado hermano, porque aparentan ser piadosos, pero después los sorprenden a uno, sacan las uñas, te traicionan, te faltan el respeto, se van hablando mal de ti, cuando le diste amor. Amén. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? A estos evita. Hay que evitarlos, amado hermano. Y yo le hago una pregunta en esta hora. ¿Cuál de estos cuatro tipos de tierra es usted? Ayúdanos. ¿Cuál de estos cuatro tipos de tierra es usted? No me lo tiene que decir, pero usted y Dios. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Aleluya. Adoramos a Dios. Yo creo que no hay vidas nuevas. Amén. Aleluya. Voy a darle gracias a Dios por este privilegio. Y no sé si habrá alguien que quiera reconciliarse en esta hora. No me quiero quitar de aquí sin antes preguntarlo. Aleluya. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios? Santo es tu nombre, Señor. Si no hay, yo le doy gracias a Dios. Padre amado, gracias te doy, Señor, porque me permitiste, Señor, predicar tu palabra, Padre. Padre, gracias te doy por tu bondad y tu misericordia, Señor amado. Ayúdanos cada día, Señor, a hacer esa buena tierra, Padre amado. Que demos el ancho, Señor amado. Que demos esos frutos, Señor, al cien, Padre. Que demos esos frutos al sesenta, Señor. Que demos esos frutos al treinta, Padre. Por uno, Señor amado, ayúdanos, Señor, a hacer esa buena tierra, Padre. No permita que esa palabra caiga, Padre, entre espinos, Señor. No permita, Señor, que esa palabra caiga ante el legales, Señor amado. No permita, Señor, que esa palabra caiga junto al camino, Señor. Sino que esa palabra, Padre, caiga en buena tierra, Señor amado. Para que demos esos frutos, Padre, que tú nos pides, Señor amado. Ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día. A poder dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor amado. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias te doy, Espíritu Santo. Amén. Puede tomar asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Y el tiempo con el pastor. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Amén, mi hermano. ¿Estamos contentos? Amén. Ya Dios, ya nos dio la palabra y pues hay que gozarme. No puedo pregar otra vez, ¿no? Los pastores tienen mamas de Valentín. Me da una parte y me ha pregado otra vez. Dice, ah, nos vemos este loco que era otra vez. Sí, yo tengo mamas de Valentín, los pastores. Y yo, mi esposa, tengo que tener cuidado. Porque si le pega esta cosa a uno, pues. Queremos leer los programas. Amén.